Próximamente sale el tema La vibranza del peluquero Escúchalo y dándalo No te voy a dar Llorito de pluma verde Llorito de pluma verde Ay, mi choclo no te voy a dar Ay, mi choclo no te voy a dar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La tusa no has de votar Y de mí te has de olvidar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La tusa no has de votar Y de mí te has de olvidar Ay, Maribel Barrios Para Mariso Cervera Para Maribel Barrios Y no a la manchotolora Cuidado con el choclo Cuidado con la tusa Llorito de pluma verde Llorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar Ay, mi choclo no te voy a dar ¡Escuchas a mí, Maribel Barrios! Llorito de pluma verde Llorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar Ay, mi choclo no te voy a dar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La tusa no has de votar Y de mí te has de olvidar ¡Diputero! Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo La tusa no has de votar Y de mí te has de olvidar Y la gente es chulo Zapatia, zapatia, zapatia Zapatia, zapatia, zapatia Zapatia, zapatia Con zapatillas y rumbo Zapatia, zapatia, zapatia Zapatia, zapatia Llorito de pluma verde Llorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar Ay, mi choclo no te voy a dar Llorito de pluma verde Llorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar Ay, mi choclo no te voy a dar Porque si te doy mi choclo Porque si te doy mi choclo, de tus alas debotar, y de mi tienes de olvidar Porque si te doy mi choclo, porque si te doy mi choclo, de tus alas debotar, y de mi tienes de olvidar Que me bajo, me bajoающilina, que me bajo mis pantalones Levanta, levanta, Cholita, levanta tu camisón Que me bajo, me bajo, Cholita, que me bajo mi pantalón Que levanten a los ojos, todo el mundo con la mano arriba Tazajeras, Tazajeras, feliz y feliz aniversario Arriba sobre la cima, abajo sobre el limón Las muchachas de este tiempo, que van a ganar que son Arriba sobre la cima, abajo sobre el limón Las muchachas de este tiempo, que van a ganar sin canción ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres de este tiempo